Nos encontramos en Apatzingán, Michoacán, en la región de Tierra Caliente, en este municipio que ha dado mucho de qué hablar, en este lugar, en esta cabecera municipal, que bueno, fue donde se promulgó la primera constitución de nuestro país, la constitución de 1814, promulgada por don José María Morelos y Pavón, un 22 de octubre. En este municipio que ha dado, aparte de mucha historia en todos los sentidos, otras historias que tristemente también, pues valga, nos dan de qué hablar. El tema de la inseguridad, el tema de la delincuencia, el tema de estos grupos criminales que lamentablemente, pues, llevan o tienen a pueblos, a pueblos castigados en todos los sentidos, sometidos y por supuesto, algunos como rehenes, que es el caso de Aguililla, Michoacán. En Aguililla, Michoacán, donde habitantes han tenido que abandonar sus hogares, han tenido que abandonar su lugar de origen, porque el propio crimen organizado los amenaza, porque el propio crimen organizado los secuestra, extorsiona, asesinan, violan a sus mujeres y hacen de todo. Lamentablemente, Aguililla, Michoacán, un lugar, un municipio, el cual, pues, se pelea en el control dos grupos, dos cárteles. Por un lado, el cártel Jalisco Nueva Generación y por el otro lado, cárteles unidos, que lo encabezan los Viagras. Este lugar, de verdad, un lugar en el que, pues, la disputa no es nada más en sí el pueblo, por el nombre, o como lo dice el propio líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que porque es su lugar de origen, porque él es originario de Aguililla, Michoacán. Los intereses son otros. Es un lugar estratégico en todos los sentidos. Un lugar montañoso, lleno de sierra, lleno de montaña, pero una montaña que la cual tiene mucha riqueza. Es un lugar, el que valga por el cual pelean el control, porque allí, Aguililla, es un lugar minero. Un lugar de minas. Todo el municipio en sí hay minas. Pero además de eso, es un lugar estratégico para la producción y elaboración de drogas sintéticas. Así como usted lo escucha, allí, en este municipio de Aguililla, Michoacán, donde en últimas fechas, en los últimos días, se han asegurado, escuche usted, ocho, ocho narcolaboratorios, ocho narcolaboratorios donde, por supuesto, elaboran las drogas sintéticas. Ocho de, pues, la mayor, la mayoría de los aseguramientos en este tipo de narcolaboratorios en este municipio de Aguililla, Michoacán. Pero además, entre otras cosas, hay pistas clandestinas estratégicas precisamente para el trasiego de drogas, de las mismas drogas sintéticas o drogas que vienen de Colombia, de otros lugares, como es precisamente, pues, la cocaína. De aquí, en esta región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, donde, lamentablemente, donde lamentablemente, pues, han, pues, han sufrido los habitantes por este tema. Donde incluso los grupos criminales, pues, para ellos tener el control de esta región, de esa región de Tierra Caliente, tienen que dañar las vialidades, las carreteras. Y que esto, esto es, hace que no llegue, no lleguen víveres a este municipio. Que sus habitantes no tengan luego que comer en muchas de las ocasiones. Que tienen que buscar otras alternativas, arriesgando su vida, arriesgando muchas cosas, en Aguililla, Michoacán, para hacer llegar víveres. Y, por otro lado, no pueden sacar a sus enfermos. Muchas personas que luego tienen que morir, lamentablemente, por una enfermedad que puede, pues, puede ser atendida o curada, si se perdona, bien, si se atiende a tiempo. Pero que no, no hay médicos. No pueden sacar a sus enfermos a atender a Patzingán u otros municipios, donde hay los hospitales con especialidades o con médicos especialistas. La realidad, así, en esta región de Tierra Caliente, de Aguililla, Michoacán, donde decenas y decenas de familias han tenido que abandonar su municipio, su hogar, su patrimonio, para ponerse a salvo, buscando, por supuesto, asilo. Asilo en el país vecino del norte, en los Estados Unidos. Pero donde la iglesia, sí, desempeña una función importante. Donde la iglesia, pues, tiene, ha dado voz, en este caso, a los propios habitantes, luego de este tema de inseguridad. Porque si los habitantes lo hacen, si los habitantes exigen, si los habitantes, como luego suele pasar, exigen seguridad y justicia, si ellos lo hacen, lamentablemente, luego los asesinan. Los sacerdotes, como el padre Gilberto Vergara, como es el propio padre José Luis Segura, y el padre Goyo, usted lo conoce como el padre Goyo, son quienes se han encargado de darle voz a los propios habitantes y quienes incluso han hecho una labor importante en este sentido. Y para hablar de ello, yo le agradezco al padre Goyo el haber aceptado la invitación para esta entrevista, que nos platique un poco de lo que están haciendo para, pues, apoyar a nuestros hermanos, a estos habitantes de allí, de Aguililla, Michoacán, con los cuales nos solidarizamos, de verdad, por esta situación que están viviendo tan difícil y crítica. Padre, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Mucho gusto al auditorio de 90 grados. Gracias por este espacio. La pregunta, ¿qué estamos haciendo? Primero, quiero presentar mi trabajo. Yo he trabajado como párroco en Dos Aguas, en esta región montañosa, entre Cualcomán y Aguililla. Por tanto, conozco muchas familias de por ahí. Han tenido la confianza de recurrir a un servidor. Que tenemos una institución, una asociación civil, más bien, ya formalizada ante el Registro Público de la Propiedad, que tenemos un reconocimiento como el buen samaritano. Primero, el tema del aguaje. Recibimos alrededor de 1.500 personas acá. Se han estado viviendo a Estados Unidos. Hoy viene una avalancha de migrantes, hechos en casa, ya no son centroamericanos, son facturados domésticos, así le llamo yo, migrantes domésticos. Han estado recurriendo a un servidor como para que emita alguna carta, como lo han hecho con el padre Gilberto. Y nosotros, por nuestra cuenta, les digo así los pasos a seguir. Recibimos la llamada, nos pasan los datos vía WhatsApp de acta de nacimiento de todos los hijos y la familia. Hacemos una carta de recomendación o petición de asilo político a las autoridades migratorias de Estados Unidos. Pero también tenemos asociaciones civiles fraternas o de la misma nivel nuestro, como es Improculmi, Impulsora del Progreso y Cultura de Michoacán, que es un grupo de sacerdotes. Les pedimos apoyo para que la misma carta que hicimos, los mismos datos, se las envíen vía WhatsApp para que ellos hagan su carta y nos la reenvíen de regreso en PDF y la enviamos a la familia que nos está solicitando esta carta. La mayoría de las familias ya están en Tijuana, ya están en la frontera en situación precaria de estar acá en su rancho con todas sus propiedades. Ahora están de indigentes, hombres y mujeres de calle allá, pasando hambres en esta hora de calor, están en la frontera con sus niños, hay muchas mujeres embarazadas, hay muchos niños. Ante esa situación y luego conociéndome, padre, necesitamos una carta de recomendación tuya. ¿Por qué están pidiendo esa carta? Del buen samaritano y de otras asociaciones civiles, porque el grupo de abogados que les hemos buscado en Estados Unidos piden eso para poder ingresar en una bandeja de espera que pide la embajada de la migración. En la mesa de Otay, en Tijuana, está otro sacerdote en su parroquia, la parroquia de Guadalupe, doy la dirección, es Altamirano 1415, en la colonia Rinconada de Tijuana, la señora Guadalupe, el padre Gabriel Figueroa, nos hemos convenido con él, de hecho voy este 28 a inaugurar el buen samaritano de Tijuana para hacer ese puente... 28 de mayo. 28 de mayo, viernes, para hacer ese puente entre Michoacán y Baja California. Allí mismo la fiscalía nos está permitiendo hacer denuncias. Si no se hizo aquí la denuncia, necesitamos también de la fiscalía quien nos ha ido con una denuncia de amenaza de muerte o desplazamiento forzoso o si tiene un desaparecido. Entonces estamos pidiéndole apoyo a la fiscalía para que nos haga una denuncia en tiempo y forma y ese documento también le sirva a las víctimas. Así que yo llamarle a las víctimas de la violencia, del crimen organizado. Pero también tenemos que recurrir a la Comisión de Derechos Humanos, tenemos que recurrir a la Comisión de Atención a Víctimas. Entonces son instituciones que deben de ser un papel pero que no lo están haciendo como se debe. Pues ahora a través de nuestro medio lo estamos recurriendo a ellas teniendo cartas de estas instituciones como de una iglesia o una asociación civil. Con ellas cinco cartas digamos que llevar a cada familia pueden presentarse ante un grupo de abogados que se llama Ángeles de la Frontera o del otro lado así le llama a otro grupo. Uno lo encabeza la licenciada Yolanda se apellida Varona licenciada Yolanda Varona y otro grupo Emilio Amaya. Estamos hablando de dos grupos de abogados pero que tienen algunos diez abogados que trabajan como defensores de los derechos humanos de los migrantes. ¿Qué hacen ellos? Tienen un test un cuestionario nos mandan el link y nosotros lo mandamos a todas las familias que les desmitimos una carta les damos ese link para que lo llenen ese formato donde les piden su identidad y todo pero también donde están en vez de que pongan que están en Aguililla o en Apatzingán en el albergue lo ponen el albergue del buen samaritano de Tijuana y es importante que tengan un domicilio donde puedan llamar que tengan un teléfono y pueden llamar que están ahí pero también tienen que estar en comunicación con los abogados para ir en qué nivel están alguna duda hay algunas claves ¿cuál es tu MP3? pues yo no sé que sea pues pregúntenles a ellos entonces están en permanente comunicación este 28 de mayo vienen los grupos de abogados vienen sacerdotes de Estados Unidos pro migrantes pro derechos humanos a tener una reunión y una convivencia para que hagan preguntas y respuestas y saquen de dudas están desesperados padre ¿cuánto tardará? eso no lo sé eso lo tiene inmigración eso lo sabe inmigración afortunadamente y le digo con mucho gusto ha habido muchas familias que han pasado padre ya me voy a desconectar no voy a perder el chip voy a perder el teléfono pero agradezco ya estoy del otro lado así como requisito es que tengas una familia les he preguntado ¿qué les han preguntado en inmigración? por ejemplo llegué no me perdieron ningún documento no me dió mi identidad ¿a qué vienes? vengo a pedir asilo ¿por qué? porque estoy siendo perseguido dos ¿a dónde vas? ¿a qué familia? si tú ya tienes a una familia que sea residente y que te esté esperando vas a una llamada de inmigración fulano ¿eres tú fulano? sí ¿estás esperando a tal familia? sí ¿tú te eres responsable? sí va para adentro no ocupan ya ni siquiera un chip un identificador un rastreador nada ha habido mucho éxito pero con ese protocolo y ese proceso si están con todas esas cartas credenciales se supone que yo no le voy a dar carta a un criminal ni a un gatillero aunque se arrepienta aquí no hay arrepentidos como en el tiempo de Castillo aquí es gente honesta que trabajaba bien es más puedo decir la inmigración que están dándole gente de lo mejor ¿de Castillo se refiere a quién? ¿Alfredo Castillo? Alfredo Castillo el virrey que perdonaba hasta al diablo no, aquí se trata de ayudar a la gente de bien yo le digo hoy al gobierno de Estados Unidos está yéndose la gente buena la gente de bien que estorba a los malos al malo pues ya lo tienen involucrado ya no lo van a correr ya lo van a hacer son compadres está yéndose la gente que produce la gente de bien es la que está yéndose hoy porque no tiene tiene mucho que arriesgar para que arriesgarle un dato curioso aguililla hay un pequeño aguililla en Estados Unidos que se llama Redwood City casi todo todo habitante aguililla tiene un habitante un pariente un hermano un primo en Estados Unidos oye si el hijo está allá y el papá está acá y está siendo amenazado pues tiene que salir huyendo allá tiene donde llegar pero otro dato curioso ahorita ya no es una guerra con rifles ahora es con drones muchos de ellos me dicen padre yo ya no me podía quedar porque estaban rondando un drone con no sé qué cosas va cargando se llega a caer o nos vamos a pagar las consecuencias hoy hay más riesgo latente que ayer ¿por qué? porque hoy ya hubo una avanzada en la cuestión de la ofensiva ya está tecnificado pero esa técnica está fallando hace poco se les cayó un drone en una huerta de limón y quemó 20 árboles a la redonda o sea significa que en una casa no queda un solo individuo vivo entonces ante este inminente peligro han tenido que salir en yo diría que en masa en en grupos hoy me me estamos emitiendo por ejemplo lo que va de mayo llevamos a lo largo de 500 cartas emitidas 500 personas que han solicitado esto no solo de aquí hay de cualcomán hay de tepalcatepec hay gente de muchas otras comunidades que han estado también recurriendo más aún hay gente que está en Jalisco que salió huyendo y está en Jalisco nos están pidiendo también una carta eso es lo que estamos haciendo ahora hay un sacerdote que se llama Octavio Oliveros que está del otro lado está en San Diego él es el que coordina a los abogados entonces estamos pensando así entre tres sacerdotes acá un servidor en Apatzingán el padre Gabriel en Tijuana y el padre Octavio ya en Estados Unidos hasta para poder estar revisando la documentación o cualquier dato en relación a a traslado hoy estamos viendo lo de los traslados no hay quien quiera llevarlos a la garita entonces estamos ubicando taxistas amigos que se animen con su visa a ir y dejar en la garita donde están las boyas amarillas y puedan bajarse y entrar porque no es ingresando dentro de la instalación de migración ya la control patrol ya no los ya no los detiene pero si puede tenerles en los 100 metros de acceso ahí están deteniéndolos pero si van en vehículo si pueden acceder y ya adentro los remiten a la sala de asilo político padre entonces quiere decir que hay una red se ha valga allí solidarizado muchos sacerdotes o varios padres varios sacerdotes para ayudar precisamente a estas familias pues que han sido víctimas que son víctimas del propio crimen organizado en el estado de Michoacán y en particular del municipio de Aguililla sacerdotes y por otro lado abogados especialistas en derechos humanos y por supuesto también en temas migratorios curiosamente somos puros michoacanos los padres el padre Octavio el padre Gabriel y un servidor pues michoacanos sabiendo la situación estamos nos hemos organizado somos amigos y hemos convenido esto de hecho de ahí fue la idea véndenos la franquicia del buen samaritano tu vida está legalizado entonces lo que estamos haciendo es extender brazos hacer puentes en favor de los migrantes que es lo que se pretende ahí en la mesa de Otay cuatro cosas primero dar refugio que sea un refugio seguro para migrantes dos hay un comedor estamos pensando en un banco de alimentos para que haya un comedor tres hay un bazar y un bazar en ropa y calzado para muchos van sin nada más de que lo tienen encima y cuatro la cuestión de emisión de documentos de recomendación o petición de asilo y por último la asesoría legal para poder acceder que no se metan por el monte que no caigan en manos de delincuentes ni en manos de coyotes que no paguen nada la pregunta padre y cuánto nos va a cobrar todo esto nada eso es lo que yo le iba a preguntar precisamente padre ¿tiene costo para las víctimas? nada eso se trata de que sea nada porque ya se cobra un peso y ya para mí es un signo de delincuencia también es nada de los mismos abogados si acaso lo que puede cobrar es el taxi que es el que los va a mover ahí pero todo todo lo que se tenga que hacer es tiene que ser gratuito y si alguien cobra pues está cayendo también en la red también delincuencial padre la situación es crítica en ese sentido porque efectivamente nos ha tocado ser testigos de cómo han salido las personas como allí donde dañan constantemente la vialidad la carretera de Aguilla a Patzingán Aguilla pues familias ya haciendo mudanzas con los vehículos cargados de sus muebles y que lamentablemente pues sí tienen que abandonar sus pueblos de origen su patrimonio fuimos testigos porque estuvimos en esa región donde vemos el resto de casas el resto de domicilios abandonados el pueblo fantasma las casas valga todas impactadas o el resto no quiero decir que todas pero sí muchas de las casas impactadas por balas y el piso por supuesto lleno de cartuchos percutidos la autoridad brilla por su ausencia al único a los únicos que vimos y lo quiero decir así allí en esos lugares es al personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán porque el ejército nunca encontramos en estos días que hemos estado en esta región a una sola camioneta a una sola patrulla del ejército ni tampoco de la Guardia Nacional no sé que sea lo que está pasando pero lo cierto es que el que está pagando los platos rotos es el pueblo el pueblo de Aguililla Michoacán padre esto es preocupante y de verdad es de reconocer la labor que están haciendo porque yo no sabía incluso que no tuvieran costo los trámites que están haciendo donde usted pues es parte fundamental en este en este asunto pues no tenemos gastos no tenemos gastos no tenemos por qué cobrar todo es digital hemos digitalizado hasta la firma hemos digitalizado el sello todo en PDF de tal forma que si alguien nos nos contacta es a través de teléfono por ejemplo alguien me mandaba a mí las cartas por correo digo esto implica que se vayan a un ciber que implica que traen la computadora en la mano no hay no trae nada de eso entonces pero traen un celular con whatsapp y eso es su herramienta y ahí tenemos que meternos en su canal entonces les he pedido a todos los que permitan carta que lo hagan en PDF que lo hagan a través de whatsapp para poderlos llegar entonces ahora se vaya al ciber e imprimir su carta no tenemos ningún costo y esto pues la mejor satisfacción es saber que estamos salvando vidas que estamos pudiendo colaborar en ese sueño o sacando de esa angustia a tantos pequeños me han pasado por teléfono niños a que me narren por ejemplo las balaceras y hablarme que escuchaban muchos disparos me han mandado audios de niños llorando desesperados que tienen mucho miedo me han platicado de gente que ha tenido que salir de noche en motocicleta o hasta en bestias agarrar caminos de herradura a fin de poder salir porque el camino la vialidad federal está clausurada tener que salir de noche o en bestias o en cuatrimotos con sus niños a fin de poder llegar al pitayo poder llegar acá a la mesa de la india a Catlán salir por la región de voladeros hacia Tepalcatepec o rumbo a Dos Aguas pero aún no por el camino federal sino por el monte con unas penurias para poder salir y tener un lugar seguro muchas familias han llegado aquí a Patzingán buscándonos una vez que les emitimos un documento han continuado su viaje pero solo el 10% yo diría ha venido personalmente el 90% ha sido todo a través de medios de comunicación Padre en este tema en este caso se han involucrado autoridades del gobierno federal o del estado para ayudar a las víctimas pues hemos invitado hemos invitado a las autoridades por ejemplo la fiscalía que nos invita un documento de denuncia y hemos encontrado por cierto mucha resistencia por ejemplo la última vez que los recurrimos le pedían a una de las víctimas que dieran nombre y apellido de los delincuentes pues como te pones a pedirles eso van a asesinarlo o sea no puedes pedirles eso basta con que pongan la denuncia como lo hacen los ellos mismos dicen pues un grupo delictivo un grupo delincuencial sin dar nombres un grupo de armados basta segundo me ha hablado de parte de gobernación me preguntaban que si que se podía hacer por aguililla y lo digo así muy claro con dos dos agentes de gobernación pedían que se puede hacer algún evento algo para poder rescatar aguililla recuperar aguililla yo lo decía muy fácil no bastan eventos al estilo como vino el nuncio como lo hace el obispo vaya a hacer un evento no se ocupan procesos se ocupan procesos duraderos la paz duradera exige una justicia verdadera y una justicia verdadera requiere procesos no eventos y tomarse la foto al estilo como le hace el gobernador no pues se trata de que pongas tu casa de gobierno ahí tú como obispo pon tu curia ahí en en aguililla que obligues al clero que vaya a verte que obligues a los medios de comunicación a ir a verte a ver necesitamos que la fiscalía ponga su sede ahí vamos a intentar unos dos o tres meses a ver ocupo que la gobernación venga y ponga un de verdad un un operativo de de militar de todos los niveles ahí en la ciudad hasta eventos culturales musicales deportivos deportivos eventos sí pero en un proceso en una carpeta completa de de trabajo cuando los delincuentes vean que la ciudad está empoderada ya por la gente de bien y no tiene nada que hacer ahí yo mismo como sociedad como asociación civil les hice una propuesta hay mil bardes en todas las cajas de aguililla yo me comprometo a esto a ir y poner mil slogans a pintar mil bardes y poner mil slogans positivos en la ciudad cuando los delincuentes vean que la caja está barrida está limpia se van las cucarachas y los ratones también se van y también ellos que actúan como bestias pero mientras que los dejemos van unas horas es más están ahí en el mismo pueblo todas ni se van y ya están ellos ya celebrando la victoria necesitamos a los pueblos recuperarlos pero con de veras a ver un DN3 plan DN3 en lugar de a pintar y a rellenar esos boquetes hay pintas hay pintas padre vemos pintas del cártel Jalisco Nueva Generación vemos pintas de los Viagras vemos pintas demás y hay también boquetes pero de los cartuchos percutidos de las balas percutidas en las paredes yo pensaba que rezanar por ejemplo todas las paredes que vean al gobierno a la autoridad puesta ahí pintando las casas ayudando con los tejados que recuperar la ciudad con trabajo de plan DN3 y como ese tanto arreglando el drenaje arreglando las calles pavimentando un trabajo que dure un año por ejemplo plan DN3 de un año en Aguililla vas a desplazar al delincuente la gente que es gente de campo va a regresar está en tiempos de lluvias a sembrar sus terrenos cuando ven acciones muy concretas no ocupamos eventos sino procesos de verdad de justicia y de paz padre cree que al gobierno no le interesa el pueblo de Aguililla no le interesan los habitantes de este municipio que en conflicto padre si le interesa en cuanto el potencial económico que tiene hoy lo decía el rato Aguililla es un punto estratégico entre la sierra y el valle que tiene mineral saca diariamente mil toneladas mil toneladas por lo menos son 50 trailers 50 góndolas de 20 toneladas cada uno mil toneladas de mineral que va directamente a la a Lázaro Cárdenas es un buen capital pero aparte todo lo que detona el ámbito de los laboratorios si le interesa pero el gobierno en esa parte tiene paga tiene muy buena paga por tanto no le puede patear el pesebre a la gallina de los huevos de oro hoy hay un cártel que trabaja para el gobierno y por tanto no pueden atacarlo como que hay un cártel que trabaja para el gobierno un cártel que se llama gobierno hoy el gobierno de Silvano se ha criminalizado se ha hecho delincuencial si hay un gobierno que apesta a delincuentes es el gobierno de Silvano en todos sus niveles que se ha dejado corromper y pues hoy trabaja en medio de los grupos de delincuenciales trabajan para él entonces esto habla muy mal de su gobierno y del gobierno que viene hoy las elecciones están delincuencialmente secuestradas hoy los los títeres los que andan de candidatos si no están alineados no pueden llegar a la elección a mí me suena esto una situación y además lo puedo lo digo muy fuerte la elección más delictiva de la historia de Michoacán va a ser en el 6 de junio porque hoy están operando van simplemente a nivel nacional van más de 85 muertos candidatos candidatos o sea es una de las de las elecciones más criminales que va a haber aquí en Michoacán me puedo asegurar que el 99% de los candidatos ya han sido maiciados yo les pongo de fecha el 25 de mayo del 25 al 5 de junio es el tiempo de donde van a hincar a todos los los candidatos para que voten por tal o cual grupo delictivo por tal candidato que está a favor de un grupo delincuencial en muchas ocasiones es lo mismo padre entonces hoy por ahí estamos preocupados por esto sé que el gobierno le interesa en cuanto que hay buen dinero pero están recibiendo dinero están siendo pagados entonces no tienen mucho que hacer dejan están dejando que se trabaje mientras hay un grupo delictivo que trabaje para ellos si el grupo que sea que entre no les paga ahí si van a entrar ahí si van a atacar es preocupante de verdad lo que está lo que pasa en esta en esta región en este municipio en Aglilla Michoacán que de verdad los intereses o los principales intereses son las minas el valga el narcotráfico la elaboración de las drogas sintéticas y por supuesto las pistas clandestinas que allí en ese lugar pues se registran y da que nadie nadie hasta ahorita ha querido hacer pues algo al respecto hablando de las autoridades y bueno quiero mandar saludos muy especiales a Vianey Barragán y agradecer por supuesto con mucho cariño y respeto su comentario dice hola bonita tarde saludos Regina Nieto Jiménez dice mucho éxito siempre con gusto el padre el padre Goyo Elvira Luna Rodríguez dice hola buenas tardes señor José Maldonado gracias gracias verídicas Elvira el mismo luego dice dice gracias verídicas sus noticias se me hiber día el ex líder de los autodefensas en la costa michoacana dice saludos Liceo José buen día hay saludos buen amigo padre padre Goyo saludos a Johnny Abelar luego Elvira Elvira Luna Rodríguez dice eso es lo que quieren explotar al pueblo comentarios de nuestro auditorio lo cual le agradecemos con mucho con mucho cariño y respeto padre que sigue que va a pasar si el gobierno no hace nada si el gobierno está dejando a su suerte a sus habitantes los habitantes están abandonando su patrimonio están abandonando su pueblo tienen que buscarle tienen que buscar por otro lado pues estar a salvo pues aquí hay dos riesgos una es que la misma comunidad se organice y es lo que no queremos que se tomen las armas de nuevo no queremos porque sabemos que por ahí no es el camino estoy convencido que aunque la política está sucia y hoy está muy corrompida es el camino a seguir la democracia escuchar al pueblo sus quejidos yo sugiero dos cosas es primero poner mucha atención al campo detonar refaccionar al campo que estamos en una región campesina pero también organizar los antiguos rurales cuando tengamos rurales bien organizados en cada comunidad ellos que se encarguen de la seguridad hombre en colaboración con el ejército adiestrado por el ejército bajo su tutela permanente yo soy de una comunidad aquí de pareo y ahí tenemos la seguridad de los autodefensas y está muy bien ahí ha tomado el pueblo la seguridad y queremos venderles esa ese modelo allí no hay delincuentes no hay extorsiones no hay pago de pisos no hay robos también sufrió de eso en aquellos tiempos cuando la familia michoacana y los caballeros templarios pero hoy por hoy es un modelo para el país yo sé que es Cherán Cherán tiene ese modelo pero en mi región se genera riqueza no es un pueblo pobre es un pueblo que tiene capital pero la seguridad la ha tomado el pueblo en sus propias manos saben que de ellos depende bueno ese modelo ponerlo en tierra caliente que en cada comunidad tenga valor cada comunidad tenga su propia seguridad en coordinación y cooperación con el ejército creo que por ahí es donde yo veo un posible salida ante tanta proliferación de delincuentes en nuestra región veo con mucha tristeza que es muy fácil muy fácil enrolar a un chico aquí del del TEC hace unos días a dos a tres estudiantes ya de licenciatura les ofrecen dos mil pesos por semana para que se enrollen en un grupo delictivo nada más para que lleven un mandado tipo mandaditos el IBM del grupo delictivo traen dinero arma y vehículo duraron ocho días a los tres se los quebraron en el primer encuentro quebraron o sea los murieron si se acabó la carrera una de ellas la más viuda pobre ni siquiera para la caja me dieron o sea la delincuencia está muy 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 cerca pero necesitamos poner modelos buscar modelos de promoción yo aquí en esta región no veo ni una beca quien tenga que estudiar es porque tiene que sufrirle no veo ninguna promoción en ningún ámbito ¿sí? en el ámbito industrial de fomentar el producto de la región sacar el producto el plus a cada producto no veo la refacción área para el campo como lo hacía antiguamente con semillas y fertilizantes no veo ni siquiera un mercado seguro para los productos si veo una debacle en esta región una crisis humanitaria si la veo así como vamos con los gobiernos actuales por quitarle al campo no sé a dónde le están invirtiendo si sea el hermano del presidente del Pío quien está almacenando esto pero aquí el campo nos lo han dejado paupérrimo yo mismo soy agricultor y teníamos beneficios antiguamente al menos el 50% proyecto que quisieras adelantar si querías comprar una pipa te daban el 50% un tractor el 50% hoy no tenemos ni el 1% hoy el jodido está más jodido y no vengan con discursos con que primero los pobres no, no es cierto hombre son cochupos yo creo que en ese sentido sí es importante que pongan la mirada en el campo y pongan unas soluciones reales yo soy convencido que la delincuencia la vamos a acabar con fuente de trabajo no con balas y tampoco con abrazos ni besos no, es con trabajo con la terapia ocupacional vamos muchos chicos dejarán el rifle hombre también los delincuentes se cansan de ser el mal la gente volverá a tomar su red para ir a cortar limón la guadaña para ir a irse al campo estoy convencido porque tenemos gente trabajadora más gente mala tenemos gente trabajadora pero equivocada porque con hambre un jodido a todas va ¿sí? Padre ¿cree que hay el riesgo de que pueblos o el pueblo tome las armas de nueva cuenta como en el 2013 2014? no es su posición es una realidad es una realidad el pueblo está harto y sabe cómo hacerlo basta que el pueblo se vuelva a organizar que haya un líder por comunidad y se vuelve a armar cada comunidad ¿sí? han llegado a un hartazgo tienen la esperanza hoy están en la espera de que el gobierno que venga y esperamos que cambien que sean sensatos los votantes y pongan no al que ofrezca más sino al que ustedes crean que sea más derecho más honesto y decidan vamos a aventarnos por un voto a los hombres y mujeres que sepamos que tienen principios que tienen rectitud no por partidos sino por personas estamos en espera de una elección que cambie la suerte que cambie el rumbo que enderecen el barco y yo mismo les diría a la comunidad y si las cosas siguen igual la solución es tomen las armas convocamos a tomar las armas ¿sí? convocamos a la comunidad que cada comunidad se organice y tome sus armas se defiendan si el gobierno no hace su papel el pueblo no puede quedarse con las manos cruzadas perro que no defiende su hueso no es perro ¿sí? así que adelante yo primero pido al gobierno que haga su papel que sean las instituciones que cumplan pero si la decisión no hace vuelen a ocupar este puesto si el chofer está dormido y el autobús va caminando cualquiera puede subirse al volante así que yo invito a la comunidad a que sea muy consciente su arma hoy se llama voto se llama elecciones pero si no el gobierno no cumple su papel usted tiene la solución como comunidad como pueblo de organizarse y si fuera factible a través de los rurales con el ejército mucho mejor padre día a día escuchamos a campesinos agricultores habitantes de esta región de tierra caliente y no nada más de la región de tierra caliente del estado de michoacán que tienen alguna actividad económica que son víctimas de las extorsiones que les piden por ejemplo a los limoneros hablando de esta región cierta cantidad por hectárea mensualmente pero además a los propios habitantes tienen que entrarle aunque no tengan por allí alguna actividad económica hablando de agrícola o demás tienen que entrarle también con una pues con una cuota mensual esto es en todo el estado de michoacán pero además el secuestro además de eso violaciones y asesinatos constantemente que no que no para por ningún lado y nadie nadie habla ni dice lo que está pasando padre en este sentido los los habitantes creen que ya estén al borde de pues hacer algo porque esto es lo pues día a día usted lo sabe usted lo ha vivido aquí usted lo vive día a día pues tan así que el gobierno es un patanatas que está ahí cobrando gratis porque se les paga y se les paga bien que no está cumpliendo su papel cito el caso de voy a citar dos casos lo que es las fiscalías y Profeco cómo es posible que en Apatzingán esté la gasolina a 24 pesos a 23 y en Uruguay para donde está llega a haber hasta 17 pesos yo cuando voy para allá cargo a esa diferencia aquí aquí se puede vender la gasolina al precio que quieran y gasolina mala toda fuera buena está mezclada porque aquí aquí si llega el huachicol aquí en cuatro caminos se sigue robando el ducto se sigue ordeñando y se le sigue obligando a las gasolineras a que compren no es de que si quieres por mes tienes que comprar una pipa y Profeco lo sabe y aquí no hace nada dos la tortilla la tortilla en Morelia no sé cómo está el kilo Zapatzingán tiene el precio del kilo de tortilla más caro de todo el país más caro del país pero tienen la luz la luz si tú sabes por ejemplo en Durango que es un calorón en los lugares más calientes hemos comprado recibos con gente de allá pero resulta que el medidor en todos lados para hacer subsidio lo ponen en la región el nuestro lo tienen en Barranquillas que está a 1500 metros arriba de aquí entonces nunca va a llegar un subsidio porque está siempre un clima muy favorable el medidor está en Barranquillas nada más para que te des una idea Profeco cómo anda de mal anda meando fuera de loya desde ya rato aquí no viene nunca Profeco a revisar precios aquí se han puesto los precios altísimos en el tiempo de la pandemia un cubrebocas que vivía valía un peso uno cincuenta llegó a valer veinte pesos el litro de alcohol que vale 45 pesos aquí vale 120 y eso no lo ha visto Profeco pero también vamos a la fiscalía en la fiscalía hoy roban una camioneta la primera pregunta que te hacen es ¿está asegurada? sí ya no la busque hombre llame la aseguradora que se la pague no se meten problemas bueno este compa de que lado está ha habido casos de secuestro donde la fiscalía pide la misma cantidad para buscar el secuestrado que la cantidad que está pidiendo los secuestradores así no pedían mucho un día pedían cien mil pesos los secuestradores y van a la fiscalía para pues ya ponen la denuncia pues denos cien mil pesos y lo podemos buscar para agilizar pero curiosamente se pusieron de acuerdo hasta la misma cantidad me pareciera que son los mismos que es lo mismo así a ese grado se maneja aquí la justicia entonces pues estamos haciendo una decisión muy crítica muy crítica en esta región pero hablando de los precios aquí los precios no los fija Profeco aquí los fija la delincuencia organizada nosotros estamos viviendo vivimos del campo nosotros vivimos del campo el limón es el producto que mantiene vivo esta comunidad pues aquí quien fija el precio es la delincuencia están en fila ya para llegar a los empaques si está 20 pesos el limón pueden mandar decir ¿sabe qué? hoy se les paga 5 pesos y tienen que ajustarse así catastróficamente 15 pesos hoy ocupa no sé si sea el gobernador o sea qué diputado ocupe esa lana pero ocupa hoy lana y de estar a 20 pesos se lo pueden pagar a 5 pesos y valió madre el precio del limón y tienen que venderlo ellos imponen el precio por supuesto aquí aquí quien dicta la vida la suerte de los que vivimos aquí es la delincuencia ¿sí? ¿el gobierno le importa la ciudadanía? no a mi gobernador le importará cómo acumular más riqueza para yo no sé dónde chingados va a gastarse esta lana que ha robado porque ha robado más que nadie en el país pues no sé igual los presidentes municipales no creo que si fuera una por vocaciones no hubieran 35 aquí en Apatzingán como candidatos a presidentes a cual más quiere ser aquí presidentes lo ven como una verdadera oportunidad una joya una lotería sacarse la presidencia padre difícil difícil la situación de verdad aquí en en la región de Tierra Caliente en estos municipios Apatzingán y toda la región incluyendo por supuesto Aguililla que es el que más difícil está pasando más crítico por este por esto que ya comentábamos de que los tienen secuestrados que los tienen vienen allí de verdad pues en esta situación donde no pueden siquiera llegar víveres donde no pueden sacar a sus enfermos pero bueno algún mensaje padre a todas estas familias a todas estas personas habitantes de este municipio principalmente de Aguililla Michoacán y de todo y de todo el estado en general pues estoy convencido que el mal tiene que acabar el mal no fuimos hechos para el mal fuimos hechos para el bien yo invito a la comunidad a hacer obras buenas a volcarse en el bien si hay uno que hace el mal bueno somos nueve que hacemos el bien somos más buenos que los malos por tanto pues me decía alguien pues tú estás corriendo el riesgo estás corriendo el pellejo y no vas a cambiar nada no se trata de que voy a cambiar el mundo pero si quiero colaborar y enseñar otra opción otro camino si alguien no está trabajando yo trabajo doble por él si alguien odia pues yo amo hombre si alguien hace el mal yo hago el bien entonces se trata de redoblar las acciones cuando nos mentalizamos con esta esta mecánica esta mística de Dios yo creo que podemos cambiar el mundo ser levadura yo estoy convencido que tengo que ser levadura en medio de la masa aunque sea una pizca de levadura tengo que ir fermentando y reventando el pan la masa pues yo invito a todos a que a convertirnos en levadura de Dios de ir fomentando la paz la concordia el progreso y hoy estoy suspendido de de los oficios sacerdotales de celebrar misa pero afortunadamente bendito Dios que esa oportunidad que me da de que no esté celebrando ni atado de un altar ni escasillado en un templo porque tengo muchísimo que hacer hoy tengo más trabajo que ayer porque Dios me está invitando a que lo miren el rostro humano entre los santos de carne y hueso y no entre los santos de yeso no andara ya sobando monitos de de madera ni de yeso hoy tenemos que estar lidiando con gente con hambre con desplazados con migrantes una serie de problemas medicinas buscando medicina buscando asilo lo humano hoy estoy convencido de que Dios es más humano más humano que divino hoy mi Dios que me ha encontrado lo encuentro más humano que divino lo he encontrado enfermo lo he encontrado hambriento lo he encontrado temeroso hoy el rostro de Dios está muy cercano está muy encarnado muy humanizado y es lo que me pide que haga en el ámbito antropológico en el ámbito humano le llamo yo esa mística hay una mística vertical hacia el cielo juntar las manos rezar pero también está la mística horizontal la mística en el horizonte humano y hoy mi trabajo es en el horizonte humano no en el horizonte divino vertical sino horizontal bendito Dios que me da esa oportunidad de no estar perdiendo tiempo allá limpiando bancas porque los templos están vacíos pintando confesionarios donde no hay confesiones hoy puedo ir al hospital los padres tienen miedo de ir al hospital yo puedo ir estoy haciendo a los hospitales a confesar a los que tienen este COVID estoy yendo a las áreas de COVID hemos hecho un pacto con Dios no me puede pegar esa enfermedad porque tengo que meterme ahí bueno ahí estamos algo debo de servir para algo tengo que ser útil hoy hay grupos vulnerables que no le estamos atendiendo tenemos un grupo de 100 cidosos aquí con CID aquí en la ciudad que no se le está atendiendo ni médicamente ni espiritualmente ni de ninguna manera estamos asistiendolos hoy me he encontrado con una serie de gente vulnerable descartados sociales el papa le llama los desechos humanos tenemos un grupo de paralíticos gente lisiada en casa y ahí estamos llegando estamos visitándolos que ocupas que necesitas y empezar a través de las redes a buscar algún apoyo buscando amigos algún amigo que tenga manera solvencia le voy encomendando fulano te encargo este fulano fulano oíde los políticos que andan visitando que quiero cambiar el mundo no ocupas cambiar el mundo ve visita a Juan Castel ve visita a Stanislao Chávez Mendoza les voy encomendando un enfermo sé que no van a ir porque son pura lengua pero al menos que vean lo que estamos haciendo que es trabajando en favor de los que menos tienen eso es lo que ahí nos ocupa padre a usted a usted le tocó vivir esos momentos difíciles difíciles de guerra en aquellos tiempos que donde pues los grupos criminales estaban haciendo y deshaciendo como fue la familia michoacana los caballeros templarios donde incluso el propio Peña Nieto se propuso a querer acabar supuestamente con con esa con ese tema de inseguridad en el estado de Michoacán y cuando manda Alfredo Castillo Cervantes como comisionado para la seguridad del estado para según el acabar con ello difícil la situación yo le quiero preguntar padre cuál es el momento de acuerdo a este ahorita en estos momentos lo más difícil en aquel tiempo o veo ahorita más crítica la situación en la actualidad yo lo veo más difícil hoy porque ayer al menos había un grupo delincuencial fuerte pero era antagónico al gobierno no estaba inmiscuido tan fuertemente como hoy hoy está muy fuerte el gobierno no sé cuántos diputados pero seis diputados actualmente que están bien metidos con la delincuencia hay presidentes municipales hay gobernadores hay gente de todos los niveles policías fiscales jueces que están maiciados entonces si ayer la delincuencia era un grupo visible pero fuera del gobierno hoy está dentro del gobierno hoy está más pervertido hoy han visto que hay mucho tesoro en Michoacán hay muchas maneras de delinquir y hacer negocios si hay un estado donde puede hacerse rico de la noche a la mañana a través del mercado negro es Michoacán porque tenemos el gran puerto de las arocarnas para que llegan las cubetas de febrina y anfetaminas y pagarles con mineral robado el gobierno se encarga de eso hoy el gran mercado negro del país está en Michoacán pero aparte de las anfetaminas están fabricándose cocaína para enviarlas a Estados Unidos y recibir armas es todo una cadena de delincuentes yo diría hoy los grupos delincuenciales ayer que se dedicaban a la droga se han miscuido con el gobierno y han tenido que secuestrar el campo la agricultura la minería todo están fracturados la economía no le veo futuro a Michoacán por los caminos que vamos entonces cree que la situación es más difícil ahorita en la actualidad que en aquellos tiempos cuando Valga tenía presencia y tenía el control la familia michoacana y los caballeros templarios sí ayer todavía se escondían los gobernantes cuando sabían que estaban metidos en esto se escondían hoy son cínicos hoy son cínicos del gobierno actual es cínico es sinvergüenza es lacra hoy hablan de ciudades modelos comunidades modelos cuando sabemos que lo que vienen es por dinero ahí le echan una manita a una comunidad pero al fin no es lo que le interesa hacerlos una comunidad modelos sino es estar metidos venir a a recibir la a cobrar la su tajada al cobro de piso hoy si hay jefes de plaza que cobran piso los gobernantes hoy se han vuelto los verdaderos jefes de plaza ¿sí? de nuestra región hoy hay más pago que nunca el por ejemplo cito un caso de una reunión reciente donde tuvo que cobrársele a cada ejidatario cien mil pesos un donativo para nuestro flamante gobernador porque viene una reunión a las colonias o sea a ese grado de decir esto ya no ya quedamos al cinismo antes antes te mandaban cobrar con las colonias se refiere ahí al Sanubi Moreno en el municipio de Buenavista Sanubi Moreno antes te mandaban te extorsionaban Buenavista ¿verdad? sí Buenavista pidiéndote eh Sanubi Moreno y es de Patzingán te mandaban una llamada telefónica no ahora te dicen es fulano de tal soy fulano de tal y mira es mi teléfono mándame el dinero con tu trabajador es para fulano de tal es para tal autoridad que viene a tal reunión así y si es mañana es doscientos no son cien son doscientos lo que vas a pagar a ese grado de cinismo o sea hoy se ha llegado a una desfachatez y eso habla pues si un delincuente actúa de esa manera habla que tiene pues a un buen patrón o un buen padrino dentro del gobierno así mismo le agradezco al padre Goyo el haber aceptado esta pues esta invitación a esta entrevista para hablarnos de la situación tan difícil y crítica que se vive en Aguililla en Aguililla Michoacán y en toda la región de Tierra Caliente lamentablemente aquí quienes mandan son los criminales son los delincuentes aquí constantemente se repiten los asesinatos constantemente se repiten las extorsiones los secuestros las violaciones de mujeres y para el gobierno para el gobierno de Silvano dice que no pasa nada dice que todo está bien y que todo está controlado cuando él él al tomar posesión decía preocuparle todo lo que se registraba en ese sentido o que se registró en los últimos nueve años antes de él tomar posesión como gobernador en tan solo cinco años de su administración se rebasó los asesinatos que se habían registrado en nueve años en su administración en cinco años y ahora tiene cifras récord en asesinatos feminicidios en todo todos los delitos en general pero bueno lamentablemente una realidad una realidad que se vive una realidad que usted conoce y que constantemente le informamos de lo que sucede a través de las diferentes plataformas de 90 grados yo le agradezco a usted también querido auditorio el habernos seguido el habernos acompañado en esta entrevista y lo invitamos a que conozca el trabajo que hicimos mañana yo creo que mañana a más tardar un trabajo que hemos hecho en esta cobertura en la región de Tierra Caliente en el municipio de Aguililla ya verá lo que documentamos ya verá lo que vimos ya verá lo que se vive en esta en esta Aguililla en Aguililla Michoacán en este pueblo donde reina la delincuencia donde reina el miedo el terror pueblos que se han convertido en pueblos fantasma donde no se ve nada vimos y encontramos empaques de limón abandonados baleados perforados dañados encontramos domicilios casas abandonadas y el resto de negocios que eran los que activaban o reactivaban la economía en la región abandonados tristemente una realidad ya verá lo que le llevaremos a usted en próximos días que conozca lo que está lo que pasa en este en esta región le agradezco de nueva cuenta al padre al padre Gregorio López mejor conocido como el padre Goyo usted lo conoce así lo esperamos en la próxima le agradezco yo soy José Maldonado para 90 grados está usted bien informado muy buenas tardes